Bueno doctor, déficit atencional, para que el televidente no se entienda, vamos a empezar a poner la puntualización correcta. ¿Qué es el déficit atencional? Es una dificultad que tienen los chicos en concentrarse, es una dificultad que tienen para retener lo que leen. Es decir, ellos leen, entienden lo que están leyendo, pero no les queda, no lo retienen. Entonces es como que el conocimiento entra y sale, no queda depositado. ¿Esto pasa en los niños, en los adolescentes, pero también en personas mayores que hacen facultad, por ejemplo? Claro, esto pasa en los niños, en los adolescentes, y se puede decir que es una dificultad en la maduración del cerebro, que está vinculado a los circuitos de dopamina, que es un circuito del cerebro muy importante, que el 75% de los chicos que tienen déficit atencional, solos maduran y salen del déficit atencional, en el transcurso de la adolescencia. Quiere decir que hay algunos que no fueron tratados y que después en la vida adulta o siendo estudiantes de facultad, por ejemplo, tienen déficit atencional. Si uno dice, bueno, pero si se cura solo con el transcurso de la adolescencia, ¿por qué conviene tratarlo? Conviene tratarlo porque el chico va a tener muchas dificultades para rendir académicamente, va a tener dificultades en el control de los impulsos, va a tener dificultades en el trato con sus amigos. Y entonces eso va a ser muy frustrante. Claro. ¿Y cómo se detecta? Eso. Porque supongo en el colegio... Es muy importante, por ejemplo, las maestras, que se dan cuenta que el chico está colgado, ¿no? Está en la clase y está en otra cosa, y no atiende, y le preguntan y está en otra cosa. O también, primero que es más frecuente los varones que las mujeres, mucho más los niños que las niñas. Eso a qué se debe. Y bueno, porque el circuito de maduración de la dopamina tarda más en madurar en los hombres que en las mujeres. Y pues tiene un componente genético. Es muy común que papás con déficit atencional tengan chicos, especialmente varones, con déficit atencional. Y entonces, esos circuitos de la dopamina van como madurando con el tiempo. Y en los varones también se expresa con hiperactividad. Son chicos que no pueden estar quietos. Interrumpen. No se pueden quedar tranquilos en la mesa. Si hacen una pregunta a los maestros o a los chicos, se apunan para contestar adelante de los otros, o adelantándose a los otros. Entonces son un poco distorsionantes de los grupos de estudio. ¿Pero siempre el déficit atencional está ligado a la hiperactividad o hay casos que no? No. Muy buena la pregunta, Gisela. Porque puede ser déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad. En las niñas en general es sin hiperactividad. En los varones es más común que sea con hiperactividad. Entonces, por las dos razones, por la dificultad para concentrarse como por la dificultad para controlar los impulsos, es importante tratarlos. Claro, eso le voy a preguntar. ¿Qué tipo de tratamiento se hace en el caso de los chicos o en el caso de los adolescentes? Si es el mismo o es distinto. Claro. El más común es una sustancia que se llama metilfenidato. Los nombres comerciales son, por ejemplo, la ritalina o concerta, que son sustancias que mejoran la cantidad de dopamina que hay en el circuito de la concentración, digamos, del depósito de los conocimientos. La más común de todas es la ritalina, que dura cuatro horas, que se tiene que ver por la mañana y se tiene que ver luego al mediodía. O tenemos la otra, que es ritalina de acción prolongada, que dura 12 horas, o el concerta, que también dura 12 horas. Si son chicos que van a colegio doble horario, en general conviene darles la medicación que es de acción prolongada. Porque si no, si le tienen que dar un profesor en el colegio o una maestra. Más engorroso, sí. Más engorroso. ¿Tiene contraindicaciones la ritalina? Por ejemplo, si el niño tiene tics. Si tiene tics, es de alguna manera estimulante o como favorece que se produzcan tics. O si uno le da la medicina y ve que enseguida se producen tics. O sea, hay que sacársela. Como efectos secundarios... Le voy a preguntar por los efectos secundarios. Pueden bajar un poco el apetito y también, en algunos casos, puede enlentecer un poco el crecimiento. ¿Hay recomendaciones para eso? Entonces, lo que se recomienda es que se dé durante la semana y se suplende los fines de semana. Y además hay que tener en cuenta, en los casos de medicina de acción prolongada, que se dé temprano en la mañana. Porque si no, a veces se da un poco más tarde y se prolonga en la noche y el chico no se duerme. Porque es un estimulante. Seguro. Me quedé pensando un poco en lo que usted me decía antes del aire. Porque está bien, hemos escuchado hablar de déficit atencional en niños, en adolescentes, asociado mucho a veces a esa hiperactividad. Pero también en personas mayores, en adultos, que no han logrado resolver el problema. Sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, un estudiante de ingeniería de 26 años o 27 años, que le faltaban 4 exámenes para terminar y hacía 12 años y medio que no había ningún examen, porque ya estaba trabajando. Entonces, si ya tenía un poco de dificultad para concentrarse, el estar trabajando y estudiando se le hacía más difícil para concentrarse. Entonces, fue hacer el diagnóstico de déficit atencional, darles las medicinas para que se concentrara mejor, y el hombre pudo terminar en 6 meses los 3 exámenes que le faltaban, que hacía 2 años que no daba exámenes. Y esto, a partir de lo que está diciendo usted ahora, ¿esto se manifiesta necesariamente en la niñez, en la adolescencia, o puede aparecer eventualmente cuando uno tiene 25, 30 años? Bueno, comienza en la infancia, sigue en la adolescencia, sí o sí. Y la otra dificultad importante es que los chicos que tienen déficit atencional son candidatos en la adolescencia a ser chicos con problemas de adicciones. Es decir, que es más probable que sean chicos con tendencia a consumir la marihuana, o cocaína, o de repente alcohol. Porque el circuito de la dopamina del cerebro es el circuito vinculado al placer. Entonces, un chico toma marihuana, por ejemplo, o consume cocaína, mejora su concentración, porque está mejorando la dopamina, y además siente mucho placer. Y entonces, es el camino para la adicción. De ahí la importancia de tratar a estos chicos antes, ¿no es verdad? Usted hablaba del perfil genético en cuanto a la aparición del déficit atencional. ¿También se puede manifestar, por ejemplo, por madres adictas? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Se ha visto también que, por ejemplo, mamás que fuman pueden afectar a los chicos y tener una predisposición al déficit atencional. O mamás que tengan problemas de adicción o de alcohol. A mí me ha tocado atender una madre que desgraciadamente tenía el problema de la adicción al alcohol y además al cigarrillo, y que tuvo tres chicos, cuatro chicos, que eran todos con déficit atencional. ¿Hay alguna otra causa además, más de lo genético, además de estas cuestiones en el embarazo, que pueden llevar a que un niño tenga déficit? No, yo otras cosas de causa no conozco, más que la genética y después las características del embarazo de la madre, ¿no? También hay otras cosas que pueden influir, por ejemplo, si la madre es muy ansiosa o está pasando por mucha ansiedad, porque durante el embarazo... Mejor dicho, si una persona está ansiosa, produce una hormona interna que se llama el cortisol, que es la cortisona propia, que sube, que nos prepara para la actividad, para la atención. Bueno, si una madre está muy ansiosa, genera mucho cortisol y ese cortisol pasa la placenta y afecta al niño. Entonces, por la ansiedad de la madre, en cierta medida, puede estar afectando también la maduración o el desarrollo del feto, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos algunos testimonios que han llegado de los televidentes. Por ejemplo, una mamá que nos dice que en niños bien tratados y diagnosticados es buena la ritalina, sirve y da resultados. Lo dice una mamá orgullosa de su hijo que tiene 15 años, hace bachillerato deportivo y nunca repitió. Es un adolescente sano que no consume nada y que fue bien diagnosticado gracias a su maestra de primer año, que fue la que lo indicó. Por contrapartida, tenemos a alguien crítico porque dice que psiquiatras y maestros han regado a los niños con ritalina y que, digamos, los inmoviliza física y mentalmente y posteriormente fracasan con sus estudios. Son dos caras de una misma moneda. Está muy bien. Bueno, los dos tienen razón porque hay casos en que la ritalina no les cae bien, pero también es fundamental el buen diagnóstico. Entonces, tiene que ser visto por un psiquiatra. No puede ser medicado por un médico general. El de oro se acerca un poco más, pero en general el que diagnostica mejor al problema de déficit atencional es el psiquiatra. ¿Y solamente con medicación o también se hace un tratamiento? Muy buena la pregunta porque también ayuda a la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, hay psicoterapias orientadas a mejorar las funciones ejecutivas en los chicos. Entonces, son psicoterapeutas que estén entrenados en ese tipo de terapia para mejorar las funciones ejecutivas. También hemos usado, por ejemplo, acompañantes terapéuticos, que son psicólogos recién recibidos, que se entrenan para esto, para estimular las funciones ejecutivas y que les ayudan a los chicos, por ejemplo, en los estudios, para retener, para poder concentrarse mejor y para que les rinda mejor el estudio. Usted recordará, obviamente, que la discusión y la polémica de la reitalina hace algunos años se instaló muy fuerte. ¿Qué ha pasado con lo que es, desde el punto de vista del trabajo de ustedes? ¿Ha crecido la cantidad de consultas por chicos o adolescentes o adultos, en este caso, también por déficit atencional? ¿O ha sido una constante que se ha mantenido? ¿Cómo ha evolucionado eso desde la clínica? Muy buena la pregunta. Me parece que el diagnóstico sigue siendo igual, más o menos. No hay más consultas por déficit atencional. Posiblemente haya aumentado un poco porque hay más conocimiento del tema. Yo no creo que haya más déficit atencional que antes, sino que ahora se conoce mejor. Yo mismo pienso hacia atrás y pienso en compañeros de clase mío, del colegio, que ahora digo, caramba, tenía déficit atencional. Y me acuerdo, y un compañero... Y no estaba diagnosticado. Claro, no se diagnosticaba, ¿no? Lo que está pasando ahora es que están aumentando otras patologías en niños, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Porque no es que no veíamos... Por ejemplo, el oposicionismo desafiante, que es una patología que antes no la veíamos, pero se ve muchísimo más, ¿no? Que es más complicado, pero puede ser motivo para otra... Yo me quedaba pensando en lo de los adultos, ¿no? Porque se debe dar muchos casos que adultos que por ahí dejan la carrera y después la quieren retomar y no se pueden concentrar y dicen, bueno, es lógico, porque estoy trabajando, es lógico que no me concentre. Y capaz que ahí hay una patología. Efectivamente, nosotros encontramos en los adultos también déficit atencional, porque no se trataban antes. Claro. Y la verdad que entonces la gente empieza a tomar un poco de ritalina, generalmente es de dosis mucho menor que en los adultos, que en los niños. Esa dosis menor en los adultos que en los niños. Y la respuesta es muy rápida y se vuelve mucho más eficaz en el trabajo, se concentra mejor, son más productivos. ¿Es para toda la vida? Eso, bueno, eso hay que verlo clínicamente, hay que seguirlo, ¿no? Muchas veces una persona después de estar en el tratamiento, por ejemplo, unos meses o un año, de repente se puede empezar a bajar un poco la dosis, inclusive la dosis disminuye y después se puede quitar, ¿no? Claro, eso clínicamente... Hay que ver uno a ver cómo funciona clínicamente. Doctor, le agradecemos muchísimo, ha sido más que ilustrativa la charla, por supuesto. Sabemos que se va a tomar unos días de descanso, así que le adoramos unas buenas vacaciones. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Y gracias por haberme invitado. Muy bien. Vamos cerrando por aquí esta charla, más que interesante, por cierto, con el doctor Alexander Leifor-Pay.